Y el Teatro Centro de Arte invita al público para esta noche a partir de las 20 horas 30 al recital que ofrecerá el pianista prodigio venezolano Sergio Tiempo. Es un artista joven con un éxito logrado desde temprana edad en Europa y Estados Unidos. Tiempo ha sido elogiado por los públicos más exigentes a nivel mundial. Tiene la diversidad de un artista de esta época y una importante conexión con Latinoamérica, su gente y su música. Así que todos los amigos que ven de boca en boca no se pueden perder de esa gran noche.